La democracia representativa institucionales que han sido inventadas en un pequeño número de países, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, hace algo más de dos siglos, en un mundo y en condiciones totalmente diferentes de las que vivimos hoy en día. Y sin embargo, vemos que los rasgos institucionales que podemos resumir los gobernantes son designados por elecciones a intervalos regulares, los gobernantes conservan con respecto a la voluntad de los gobernados un cierto margen de independencia, no están obligados legalmente a implementar los programas o las promesas que han sido formuladas en el momento de las elecciones. Y tercer rasgo, los ciudadanos y ciudadanas pueden expresar y hacer oír su voluntad política en todo momento, antes, entre dos elecciones, sin que esas voces sean controladas por el gobierno. Y además las decisiones políticas están sometidas a la discusión parlamentaria y a la discusión del público. Yo destaco esos rasgos como ayuda a memoria, pero para decir que esos rasgos han sido determinados hace dos siglos y los seguimos respetando. Hoy el tema sobre el que yo quisiera conversar con ustedes son las razones de esta longevidad, de esta capacidad de atravesar el tiempo, de atravesar circunstancias diferentes, climas, condicionamientos diferentes y que, sin embargo, dejan que esos rasgos que he citado se mantengan y son observados hoy en día. Esos rasgos han sido inventados en un pequeño grupo de países, pero a través del tiempo y del espacio han tenido una enorme difusión. Entonces, lo que puede despertar nuestro asombro es la capacidad de estos elementos para perdurar y para difundirse en circunstancias y contextos completamente diferentes. La longevidad y el éxito de las instituciones representativas se deben a tres factores, según mi entender. Por una parte, el hecho, primer factor, que la representación política es una voz de orden plástica que puede revestir distintas significaciones y lo que podría ser considerado como una ambigüedad o una incertidumbre, es un factor de adaptabilidad. La segunda idea que voy a defender es que las instituciones representativas contienen en sí mismas cierto número de indeterminaciones, no regulan todo, no especifican todos los vínculos entre los distintos elementos de esas instituciones. Y finalmente, el dispositivo, los cuatro rasgos que mencioné al comienzo, es muy incompleto y nunca fue pensado como capaz de regular todas las cuestiones del gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!